Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. La criptomoneda Cirrus se cotiza por 30 centavos al momento de grabar este video. Se puede comprar y vender en KuCoin, Git.io, Uniswap y Bitmark, y pueden conseguirlo absolutamente gratis. En este video les cuento cómo. Primero permítanme contarles un poco sobre Cirrus. Este es el comienzo de una nueva era en el mundo de los derechos de privacidad de datos y la economía de propiedad. Todos los días mientras que navegamos por la Internet, nuestros datos son recopilados y monetizados. Mientras que usted y yo nos quedamos fuera de la ecuación de valor. Cirrus nos devuelve el control de nuestros datos y nos permite aprovecharlos como la vía de acceso perfecta para ganar criptomonedas y acceder a la nueva economía digital. Los usuarios de la Internet pueden descargar la extensión directamente a Google Chrome y Brave. La extensión web también estará disponible pronto en otros navegadores web incluidos Firefox y Microsoft Edge. Una vez que los usuarios instalan la extensión pueden usar su navegador como lo harían normalmente y verificar su saldo para ver cómo aumenta sus ganancias con el tiempo. El equipo también ha confirmado que la próxima versión de Cirrus Web Extension incluirá una bóveda de datos para un control más granular sobre el intercambio de datos, así como actualizaciones de las funciones existentes dentro de la extensión. La extensión del navegador Cirrus le permite tomar el control de sus valiosos datos y usarlos para ganar criptomonedas de forma pasiva. Simplemente descargue la extensión, configure sus ajustes y regrese a su flujo diario mientras gana con sus datos. Cirrus le da la vuelta al guión y lo pone a usted en control de sus datos eligiendo qué compartir y qué mantener en privado al monetizarlos y ganar criptomonedas. No pude encontrar la versión en español de este sitio web, así que haré todo lo posible para darles las instrucciones paso a paso de cómo instalarlo. Si están listos para comenzar a recibir pagos por sus datos mientras que navegan por la web, el paso número uno es ir al enlace en la descripción. Por ahora solo funciona con Google y Brave. El paso número dos. Una vez que están en el sitio web, la página debería verse así. En la parte derecha superior, haga clic al botón derecho, Add to Chrome, que es el rectángulo azul. Si están usando Brave dirá Add to Brave. Paso número tres. Aparecerá una ventana como esta. Dice, agregue navegador complementario. Puede detectar tu ubicación física. Leer y cambiar tu historia de navegación. Leer y cambiar tus marcadores. Conoce su dirección de correo electrónico. Administra sus aplicaciones, extensiones y temas. Si estás de acuerdo con eso, en la parte inferior, haga clic en Add extension. Paso cuatro. En la esquina superior derecha de su navegador, verá la confirmación de que Serious Browser Companion se ha agregado a Chrome. También notará un nuevo icono agregado a su vara de extensiones. Se verá como esto. Si no ven el icono en la vara de extensiones, haga clic en este icono de extensiones que se encuentra en la esquina superior derecha de su computadora, para iniciar la extensión del navegador de Serious por primera vez. Esta ventana aparecerá al hacer clic en el complemento del navegador de Serious para iniciarlo. Google puede pedirle que active la sincronización. Esta es una solicitud impulsada por Google para sincronizar su cuenta de Google en todos sus dispositivos. Esta elección es suya. No afecta a la Serious Browser Companion de ninguna manera. Una vez habilitado, verá la opción Login. Para los usuarios nuevos, haga clic en Continue. Accederá a la pantalla de inicio de Serious Browser Companion que tiene este aspecto. Paso 6. Para configurar su cuenta de Serious, haga clic en la pestaña de Configuración, Settings Tab, en el lado inferior derecho de la extensión, el icono de engranaje. Paso 7. Aparecerá esta ventana. A continuación, haga clic en el Build Your Profile. Construya su perfil. Paso 8. Regístrese. A los usuarios nuevos, se les pedirá que se registren con su dirección de correo electrónico, nombre, apellido y una contraseña de su elección. Su contraseña debe tener al menos una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial como más, menos o lo que elijas. Nota. También se le pedirá que confirme que esta cuenta se está creando para su uso personal y que ha elegido libremente hacerlo. También deberá aceptar los términos de servicios y la política de privacidad. Deberán marcar ambas casillas. Paso 9. Active su cuenta. Se enviará un código de activación a la dirección de correo electrónico proporcionado durante el paso anterior. Ingrese el código lo antes posible. Hay un tiempo de espera de 5 minutos antes de que caduque. Si esto sucede, haga clic en el enlace Reenvíe código, Resend Code, que está justo debajo de donde ingresó el código de activación. Si no ven el correo electrónico en su bandeja de entrada en un minuto, verifique su carpeta de correo Spam o Junk, ya que su sistema de correo electrónico puede haberlo archivado por error. Una vez hecho esto, haga clic en Activar . Si recibe un mensaje de código no válido , o código vencido , verifique que haya ingresado su código de activación correctamente, o solicite un nuevo código con el enlace Reenvíe código . Paso 10. Inicie su sesión por primera vez. A continuación se le pedirá que inicie sesión con su identificación de cuenta, o sea, su correo electrónico y contraseña . Paso 11. Has terminado. Felicidades. Continúe haciendo lo que siempre has estado haciendo. No necesitan cambiar nada. Felicidades. Bienvenidos al mundo de Surf y Gane. Con esta criptomoneda todos pueden ganar solamente surfeando la internet, pero tengan en cuenta si usted no está en la internet no ganará nada. Y pueden comprobar de vez en cuando para ver cuánto están ganando haciendo clic en este icono y después en el de Cirrus. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este vídeo, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.